Hola a todos, yo soy Laura Galvis Blanco, soy pediatra emergencióloga y es para mí un placer estar compartiendo este espacio académico con todos ustedes. En esta sesión vamos a hablar sobre un tema que creo que es pertinente para el ejercicio clínico de todos quienes trabajamos en los servicios de urgencias y es el trauma cronencefálico en pediatría. Vamos a hablar entonces de ese manejo inicial que podemos y deberíamos ofrecerle a los niños que están bajo nuestro cuidado en los primeros niveles de atención. Para esta conferencia no tengo conflicto de intereses que declarar. Y quiero que empecemos hablando de por qué es importante que repasemos algunos conceptos fundamentales sobre trauma pediátrico. Bueno, pues lo primero es que el trauma pediátrico y las lesiones de causa externa siguen siendo la primera causa de muerte en niños y en adolescentes muy por encima de las enfermedades generales, incluso de las enfermedades como por ejemplo el cáncer. Tenemos que tener en cuenta que hay un concepto que hay que empezar a cambiar y es que no todas las muertes por trauma son inevitables. De hecho, hasta el 70% de las muertes intrahospitalarias por trauma son evitables. Quiere decir esto que hay un lugar muy importante para la mejoría y para el cambio de lo que nosotros estamos haciendo. Cuando nosotros revisamos algunos conceptos de trauma y por qué los niños con trauma y con lesiones de causa externa tienen reanimaciones no exitosas, encontramos cuatro causas. La primera es que no estamos logrando asegurar bien la vía aérea, no estamos identificando y asegurando una vía aérea que está comprometida. La segunda es que no sabemos soportar o mantener la ventilación. La tercera es que estamos fallando para el reconocimiento y el tratamiento apropiado de sangrados intraabdominales. Y la cuarta causa es que hay una falla para reconocer hemorragias intracraneales. ¿Esto qué es finalmente? Esto es que no estamos haciendo el ABCD que todos sabemos que deberíamos hacer con los niños politraumatizados. Una de las cosas que usualmente aprendemos cuando estamos en trauma es ABCD. ¿Trauma qué es? ABCD. Y todos casi que lo repetimos un poco mecánicamente, pero cuando trasladamos esto a los desenlaces clínicos de los pacientes, vemos que finalmente no lo estamos haciendo bien. Porque si estuviéramos asegurando bien la vía aérea, no habrían fallas en la A. Si estuviéramos soportando bien la ventilación, pues entonces no tendríamos decesos por alteraciones en la B. Si estuviéramos reconociendo de manera apropiada, de manera oportuna, los sangrados intraabdominales, pues entonces no estaríamos teniendo problemas en la C. Y si estuviéramos actuando y reconociendo la hemorragia intracraneana, pues entonces no tendríamos problemas en la DEI. Tendríamos reanimaciones fantásticas y fabulosas. Desafortunadamente, aún en este momento, estas son las causas de reanimación no exitosa en los niños con trauma. Y es por eso que tenemos que empezar, cuando vamos a hablar de trauma ginecefálico, no se nos pueden olvidar estos pasos que son secuenciales y deberían ser organizados de una manera sistemática para que a nuestros niños con trauma ginecefálico les vaya bien. Entonces, para esta charla me he plantado algunos objetivos que espero que cumplamos. El primero es que discutamos un poco el impacto y la relevancia del trauma ginecefálico pediártico. Quiero que después hablemos de manera muy breve algunas características, sobre algunas características propias de la fisiopatología del trauma ginecefálico en pediatría y que son relevantes para el manejo en el servicio de urgencias. Después vamos a pasar una parte de nuestra sesión hablando sobre el abordaje sistemático y organizado del niño con trauma ginecefálico, haciendo énfasis por una buena parte en el manejo apropiado de la vía aérea en los pacientes pediátricos, acordémonos que sin A no hay D, entonces por eso tenemos que saber repasar muy bien y saber actuar muy bien la intervención que vamos a hacer en la vía aérea y finalmente vamos a terminar dando algunas herramientas para el manejo médico en los servicios de urgencias, es decir, todo lo que los clínicos podemos hacer y hacer bien y deberíamos hacer bien antes de trasladar al niño a un manejo quirúrgico. Y por supuesto, como una buena parte del trauma ginecefálico en pediatría no solamente es el neurotrauma grave, sino es el trauma ginecefálico leve, vamos a hacer una pausa para recordar algunos conceptos sobre cuándo deberíamos tomar neuroimágenes en pediatría. Entonces, entremos un poquito en materia y discutamos por qué es importante hablar del neurotrauma hoy. Bueno, resulta que el trauma accidental sigue siendo la primera causa de muerte en niños, niñas y adolescentes en países desarrollados y aporta el 70% de la mortalidad en países en vías de desarrollo. Y de esta mortalidad, el 30% corresponde o es atribuible a trauma ginecefálico. En los países en vías de desarrollo y en algunos países desarrollados, esto casi que es el orden, se mantiene, la mayoría de las lesiones por trauma ginecefálico son secundarias a caídas y otras secundarias a lesiones de tránsito. Sin embargo, en Colombia, y esto es acá donde cobra gran importancia lo que vamos a hablar, la violencia es la segunda causa de trauma en niños, niñas y adolescentes y es la primera causa de muerte. Y esto no tiene ningún paralelo en la literatura mundial. Sabemos adicionalmente que las lesiones por trauma tienen una mortalidad mucho más alta que las otras lesiones. Entonces, es por eso que tenemos que estar preparados. Desafortunadamente, es nuestra realidad, es la realidad de nuestra población y es por eso que tenemos que estar preparados para hacerlo bien, porque nuestros pacientes van a tener usualmente condiciones clínicas un poco más complejas y un poco más difíciles. ¿Cuál es la relevancia de que el médico que está en el servicio de urgencias o que el pediatra que está en el servicio de urgencias maneje de manera apropiada el niño con trauma ginecefálico desde el momento cero? Así llegue a una institución en este momento en el que no contemos con neurocirugía, por ejemplo, con una unidad de cuidado intensivo. ¿Qué tenemos que hacer y por qué es importante ese manejo inicial hacerlo de manera apropiada? Bueno, pues porque sabemos que en neurotrauma tenemos dos tipos de lesiones, la lesión primaria y la lesión secundaria. La lesión primaria es esa disrupción del paréntema cerebral que ocurre en el momento agudo del trauma. Es lo que pasó durante la caída, durante la lesión violenta, durante la lesión de tránsito. Es la disrupción del paréntema cerebral que ocurre en ese momento. Y el 50% de los pacientes con trauma ginecefálico severo fallecen a las dos horas de la injuria primaria. Sobre esa injuria primaria no podemos hacer nada. Es el daño que pasó en el momento de la lesión. ¿Sobre qué sí podemos actuar? Sobre la lesión secundaria. ¿Qué es la lesión secundaria? Es esa lesión que viene de todos esos cambios que se producen secundarios al edema cerebral, a los cambios en el flujo cerebral, en la perfusión cerebral, en la hipoxia y en la isquemia. Nosotros no podemos impactar en la lesión primaria. Lo que pasó en la escena pasó en la escena. Lo que pasó durante la caída, la lesión violenta, el accidente de tránsito de Sucha pasó. Ahí no podemos impactar de ninguna manera, exceptuando por la prevención. Ahí no podemos hacer nada sobre el parenquima cerebral. Pero ¿qué sí podemos hacer? Podemos optimizar nuestro manejo para que ese paciente no tenga hipoxia, no tenga isquemia, no tenga cambios en el flujo cerebral. Esa es la manera en la que podemos empezar a impactar los desenlaces de una manera favorable. El rol del médico o del pediatra de urgencias tiene que ser mitigar la lesión secundaria. Y eso lo vamos a lograr de una manera a grandes rasgos, enfocándonos en prevenir la hipotensión y prevenir la hipoxia. Entonces, el rol del médico de urgencias, el rol del pediatra de urgencias es mitigar el cambio, los desenlaces que vienen secundarios o derivados de la lesión secundaria, del edema, de los cambios en el flujo cerebral, de los cambios que provienen de la hipoxia y de la isquemia. Hablemos un poco dos palabras muy cortas sobre fisiopatología del neurotrauma que son importantes para los desenlaces clínicos en pediatría. Nosotros acá nos podemos devolver un poco a la doctrina de Monroe Kelly, en la que sabemos que está descrito que el volumen de la bóveda craneana es fijo una vez se cierran las suturas y se cierran las contanelas. Entonces, que tenemos cambios en un componente que solamente van a ocurrir a expensas de cambios en los otros dos componentes. ¿Cuáles son los componentes de la bóveda craneana? La masa encefálica, la sangre y el líquido cefalorraquídeo. Usualmente y en condiciones de normalidad, en condiciones que no son patológicas, un cerebro sano puede regular y compensar cambios pequeños en la presión mediante ajustes en el flujo sanguíneo y en el flujo del líquido cefalorraquídeo. Y esto es cierto, pero ocurre hasta cierto punto. El cerebro que está con una trauma, con una lesión aguda, pierde esa capacidad de autorregulación. Y es por eso que cambios mínimos en el volumen tienen unos cambios, un impacto grandísimo, generan grandes cambios en la presión intracraneana y esto nos lleva a hipertensión endocraneana. Entonces, por eso tenemos que evitar nosotros a toda costa llevar a esa hipertensión endocraneana. La hipertensión endocraneana es una ruta que va a generar éxito, toxicidad y muerte neuronal. Ya lo veremos por qué. Acá tenemos que recordar que como en tantos otros sentidos en la medicina, todos los extremos son malos. Tanto si tengo hipotensión como hipertensión, si tengo hipercapnia como hipocapnia, todos los extremos terminan llevando una ruta común que favorece los desenlaces fatales, que es la hipertensión endocraneana. ¿Cómo puede suceder esto? Bueno, porque si tengo un paciente que está con hipotensión, ese paciente va a generar vasodilatación compensatoria para poder generar el flujo sanguíneo, entonces va a ir a hipertensión endocraneana. ¿Pero qué pasa si ya está hipertenso? Pues entonces que tiene una pobre autorregulación, no puede regular bien esos cambios que tiene, va a aumentar el flujo sanguíneo y va a terminar también en hipertensión endocraneana. ¿Qué pasa cuando hay hipercapnia? Pues ya sabemos que ante la hipercapnia hay vasodilatación, se aumenta el flujo cerebral y voy a hipertensión endocraneana. Y ante la hipocarnia, pues entonces hay disminución del flujo, hay hipoxia y hay vasodilatación compensatoria y también termino en hipertensión endocraneana. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros como clínicos es pensar en todas estas rutas que pueden terminar en hipertensión endocraneana y lo que tenemos que hacer es evitarlas con nuestro manejo. ¿Por qué es tan importante que evitemos la hipertensión endocraneana? Bueno, porque sabemos, está escrito en la literatura desde hace ya muchos años, que la hipertensión endocraneana genera éxito toxicidad. Y esto es muy importante porque las neuronas en desarrollo, las neuronas de los niños, son mucho más susceptibles a la toxicidad glutamatérgica y eso hace que sean mucho más susceptibles de que haya pérdida neuronal que por supuesto ya sabemos que es irreversible. Entonces hablemos un poco de lo que podemos hacer nosotros con ese paciente que tiene trauma cronencefálico en el servicio de urgencias. Ya sabemos que lo que nos va a salvar a este paciente es un abordaje sistemático y organizado partiendo de la premisa de que el niño con neurotrauma hay que manejarlo con el mismo orden y la misma secuencialidad que el trauma sistémico. Tenemos que recordar que las letras que están descritas en el trauma sistémico son las que tenemos que intervenir poco a poco y una a una. Sin D no puede, sin A, perdón, no podemos llegar a la D, no podemos llegar a pensar que si tenemos un paciente que tiene exposición de masa encefálica voy a manejarle solamente la D. Si ese niño no tiene una vía aérea va a haber más hipoxia, va a terminar en hipertensión endocriniana y va a fallecer. Entonces lo que tenemos que recordar acá es que vamos a empezar a hacer un manejo muy organizado y siempre partiendo de las mismas bases que sabemos que nos ayudan a manejar al niño con neurotrauma de una manera organizada. Entonces, ¿qué es lo que primero tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es saber que estos pacientes se benefician de estar en el hospital correcto. Sabemos que está descrito en la literatura que la centralización salva vidas, es decir, no es poner a pasear a este paciente del puesto de salud 1 al puesto un poquito más grande, luego al nivel 2, luego al nivel 3 y finalmente al nivel 4. Este paciente tiene que llegar al hospital que es, a un centro de trauma idealmente, que cuente con un equipo de pediatría que esté entrenado en el manejo del niño crítico, que tenga acceso a una unidad de cuidados intensivos, a un quirófano, de ser necesario. Estar llevando a esos pacientes de un nivel de baja complejidad, a un nivel de baja complejidad, a otro nivel de mediana complejidad y finalmente a la alta complejidad mata a los pacientes. Este tal vez es el momento también preciso para hacernos esa pregunta, ¿cómo estamos nosotros a nivel local y a nivel regional de centros de trauma pediátricos? ¿Y qué estamos haciendo para organizar un poco mejor el manejo de estos niños politraumatizados? En adultos a veces también tienen un poco más organizadas las cosas, pero a veces el trauma pediátrico, que lo hemos dejado un poco de lado para el manejo de los pediatras, la gente se angustia mucho y pierde como esa noción del orden que ya está establecido hace mucho tiempo. Entonces el primer mensaje es, ¿a dónde tengo que llevar a este niño? Al hospital de mayor complejidad. Ahora, ¿qué estamos haciendo? En ese momento pueden pasar muchas cosas, puede ser que yo sea el nivel 1 que voy a iniciar el manejo de cero de esa reanimación del paciente pediátrico, listo, empiezo esa reanimación y me lo llevo con el manejo ya organizado al nivel de alta complejidad, pero no es estar trasteando el paciente de un lado para otro. Y mientras me lo estoy llevando a ese nivel de mayor complejidad, ¿qué puedo ir haciendo para minimizar la lesión secundaria, estabilizar la columna cervical y prevenir hipoxia? Entonces lo primero que tenemos que hacer es llevar a ese paciente a un hospital que tenga los recursos para tratarlos, un centro de salud que tenga los recursos para tratarlos. Y una vez tenemos ya al paciente en este centro, pues lo que tenemos que hacer es hacer la evaluación primaria, que es exactamente la misma de todos los niños politraumatizados, ABCD sistemático y secuencial. Tenemos que acordarnos que sin A no hay D. Si yo no mantengo la vía aérea permeable y libre de hipoxia, no puedo llegar a evitar el déficit neurológico. Sin A no hay D. ¿Cómo voy a organizar la valoración de este paciente? Voy a empezar por la vía aérea. ¿Listo? Y mientras estamos haciendo la, empezamos la evaluación de este paciente y empezamos a organizarnos como equipo, ¿qué podemos ir haciendo? Poniéndole oxígeno a ese paciente. Realmente hay muy poquitas personas en el planeta que no puedan recibir oxígeno. Lo que podemos hacer con el paciente crítico para minimizar hipoxia es ir administrándole oxígeno. ¿Por qué sistema? Puede ser fácil por una máscara de no reinhalación de 10 a 15 litros por minuto. Ahora, si el paciente nos llega intubado, pues una de las cosas que tenemos que hacer es verificar que realmente sí está intubado, mirar cómo está la posición del tubo, que no esté selectivo, que no esté en el sofá, etcétera, etcétera. Y una vez ya tenemos ese paciente ahí con oxígeno, pues entonces empezamos nuestro abordaje organizado. ¿Y por qué letra empezamos nuestro abordaje? Por la A, la A que es vía aérea con control de columna cervical. Muchas veces cuando estamos hablando de vía aérea decimos, ¿qué tenemos que mirar en la vía aérea? No, que esté permeable, ¿y qué es permeable? Si yo ahora está permeable y en eso nos quedamos. Bueno, pues una de las cosas que tenemos que hacer en la A o lo que tenemos que hacer en la A es valorar la vía aérea y el cuello anterior. ¿Y eso qué es? Eso implica levantar o quitar un momento el collar cervical para mirar todo el cuello anterior y descartar esas patologías que van a poner en peligro la vida del paciente. Tenemos que mirar si hay desviación traqueal, si hay heridas, si hay enfisema subcutáneo, si hay sensibilidad laringea, si hay ingurgitación yugular, lesiones que me hagan pensar en trauma del esófago o si tenemos hematomas expansivos o hematomas carotidios, soplo carotidios, eso nos tiene que ver en hacer pensar que es lesión de los vasos cervicales. Entonces no es solamente decir, ay, si la vía aérea está permeable, no, es evaluar la vía aérea y evaluar el cuello anterior. Y después que yo realmente miro, listo, este paciente no tiene desviación traqueal, no tiene heridas, no tiene hematomas expansivos, no tiene enfisema subcutáneo, ahí ya puedo ser un poco más concisa en que mi paciente tiene una vía aérea que va a estar protegida y va a estar permeable. No solamente decir, está llorando, está permeable, no, eso es algo muy escueto. Tenemos que hacer una valoración organizada de la vía aérea y del cuello anterior. Y por supuesto, lo que tenemos que hacer en este momento, momento cero, es definir si ese paciente necesita que definamos una vía aérea avanzada, que aseguremos la vía aérea. ¿Por qué? Tenemos que saber que la hipoxia, o ya lo habíamos mencionado antes, la hipoxia es un determinante de lesión secundaria del cerebro. Entonces, yo lo que necesito saber es si este paciente va a perder la permeabilidad de la vía aérea. Es una vía aérea que en este momento está permeable, pero que no va a ser sostenible en el corto plazo. Si es un paciente que tiene un Glasgow menor de 9, si tiene una caída de 3 o más puntos del Glasgow desde el inicio de la valoración, si es un paciente que está en isocórico, posiblemente necesite intervención sobre esa vía aérea, necesita que aseguremos esa vía aérea. ¿Y cuál es el reto? Que podamos intubar al paciente minimizando el impacto de una posible hipertensión que se puede generar durante la intubación orotraqueal. ¿Por qué? Sabemos que la intubación orotraqueal puede elevar de manera transitoria la presión intracraneana por distintas rutas. Y lo que tenemos que hacer es organizarnos de manera tal que vayamos a intubar a ese paciente con neurotrauma sin tener impacto en la presión intracraneana. ¿Cómo nos vamos a enfocar en la intubación de este paciente de una manera así como organizada y sucinta? Vamos a decir, listo, ¿no? Este niño tiene una caída, un deterioro rápido del Glasgow, está en isocórico, tiene un Glasgow de 7, lo vamos a intubar. Es un paciente críticamente enfermo que tiene una lesión grave y que puede hacer paro durante la intubación o perintubación. ¿Qué podemos hacer y cómo nos organizamos para intubar a ese niño de una manera organizada? Este es el escenario perfecto para aplicar la secuencia de intubación rápida. ¿Qué es la secuencia de intubación rápida? La secuencia de intubación rápida parte de una premisa básica y es que ese niño no tiene ayuno. Es decir, que durante la intubación hay un riesgo muy elevado de aspiración. ¿Y por qué es importante que sepamos esto? Porque si nosotros no hacemos la secuencia de intubación rápida como debe ser y ese niño vomita y broncoaspira, pues entonces el pronóstico neurológico se ensombrece todavía más. ¿Qué asume la secuencia de intubación rápida? Que ese paciente tiene el estómago lleno. Y es por eso que cuando hablamos de secuencia de intubación rápida hablamos de administrar después de preoxigenar un agente de inducción, es decir, un sedante y un relajante muscular para pasar el tubo. Esa es la secuencia de intubación rápida. Básicamente es paralizar al paciente e intubarlo sin darle ventilación a presión positiva. Es eso. Administro un agente sedante, es decir, duermo al paciente, lo paralizo, le doy un relajante muscular y paso el tubo. No debo dar ventilación a presión positiva. Porque si yo doy ventilación a presión positiva, pues entonces aumenta el riesgo de aspiración, se aumenta, se llena el estómago de aire, ese paciente broncoaspira y se ensombrece todavía más el pronóstico neurológico. Y ojo acá con esto, que esto lo vemos con cierta frecuencia en los servicios de urgencias, que si nos vamos a intubar a un niño y después o mientras lo estamos preoxigenando empezamos nosotros a darle ventilación a presión positiva. Eso no es la secuencia de intubación rápida. Yo me voy a organizar para poder intubar a este paciente, le doy un sedante, le doy un agente que lo va a paralizar y le paso el tubo. Esa es básicamente la secuencia de intubación rápida. Que para fines prácticos la hemos organizado dentro de siete pasos, que es la mnemotecnia de las siete PES. No nos vamos a detener acá en toda la secuencia de intubación rápida, simplemente acá la vamos a mencionar porque creo que es importante que la repasemos todos quienes trabajamos en servicios de urgencias. Puede ser que la primera P es la P de preparación y la preparación, y más importante de todas es la preparación del equipo humano. Cuando decimos preparación, ¿a qué se refiere? Entonces todo el mundo empieza a decir el tamaño del tubo, que haya guía, que haya cánula, que esté la succión lista, pero la preparación también incluye la preparación del equipo humano. Que todos estemos pendientes de lo que vamos a hacer, que sepamos cuál es el plan A de intubación, si uno lo puede intubar, cuál es el plan B y cuál es el plan C. Que sepamos cuál es la secuencia de medicamentos que voy a utilizar, que repasemos las dosis, que tengamos un circuito cerrado de comunicación. Vamos a intubar, vamos a paralizar a un niño que está críticamente enfermo. Deberíamos estar profundamente organizados para este momento. La segunda P es la preoxigenación, que es fundamental, porque estamos diciendo que queremos evitar lesión secundaria en neurotrauma. Y si durante esa intubación yo lo que hago es aumentar la hipoxia, pues entonces no estoy contribuyendo con esos desenlaces que queremos mejorar. La tercera P es el pretratamiento o premedicación, que ya hablaremos un poco más en detalle sobre esta P, que también es importante para el neurotrauma. Luego viene parálisis previa sedación, que la pusimos así para que nos cuadre la mnemotecnia, pero lo primero que tengo que hacer es dormir al paciente y luego paralizarlo. Posiciono la vía aérea, paso el tubo y pongo en marcha los cuidados post intubación. Entonces enfoquémonos acá en las P es que tienen impacto puntualmente para el paciente con neurotrauma. Hablemos de la preoxigenación. Estamos diciendo que todo el tiempo en el niño con trauma cronencefálico lo que queremos hacer es minimizar la injuria secundaria. ¿Cómo puedo minimizar la injuria secundaria? Una manera muy importante es minimizar la hipoxia. Y si yo voy a intubar a un paciente, esa intubación tiene riesgo de que durante la intubación ese paciente se desature y haya hipoxemia. Entonces la preoxigenación es esencial para ese principio que estamos diciendo de no darle ventilación a presión positiva en la secuencia de intubación rápida. Puede ser que yo tengo que intubar a ese paciente sin darle ventilación a presión positiva. ¿Qué es lo que hace la preoxigenación? Lo que se encarga de hacer es barrer un poco el nitrógeno, todos los alvéolos, y proveer un reservorio de oxígeno a los pulmones para que podamos tener un periodo de apnea segura o de apnea sin desaturación. ¿Cómo lo logramos? Lo podemos hacer perfectamente administrando oxígeno al 100% con una máscara de no reanhalación durante 3 minutos. Y es muy importante que esto siempre lo hagamos en pediatría. Recordemos que un adulto tiene mucho más tiempo para desaturarse de 90 a 0 minutos. Un niño llega de 90 a 0 en segundos. Entonces, por eso que mientras decimos, listo, este niño tiene un trauma encefálico grave, se cayó de un tercer piso, en este momento está con una respiración, con un boqueo agónico, está anisocórico. Nos vamos a preparar para intubar a este paciente en la A. Lo primero que vamos a hacer es prepararnos y vamos a hacerle preoxigenación con una máscara de no reinhalación, porque sé que si yo me pongo a recuperarlo con ventilación a presión positiva, se va a distender la cámara gástrica y ese paciente tiene más riesgo de hacer rompoaspiración. Una manera muy práctica de hacer preoxigenación también es oxigenación apnéica. Sabemos que no vamos a destapar una cánula de alto flujo solamente para preoxigenar acá al paciente previo a una intubación. En nuestro contexto los recursos son limitados. Sin embargo, ya hay estudios que muestran cómo la oxigenación apnéica, que es poner simplemente una cánulita nasal convencional mientras estoy intubando al paciente. Miren que acá se ve en la gráfica, están intubando el paciente. El paciente acá tiene la cánula puesta. Lo que podemos hacer es minimizar la hipoxemia durante la intubación y lo podemos hacer y lo podemos hacer también con una cánula nasal convencional. Vamos a la otra P que también nos concierne un poco cuando estamos hablando de neurotrauma y es la P de pretratamiento o premedicación. ¿Qué busca el pretratamiento o la premedicación? Es bloquear la respuesta fisiológica o al impacto que tiene la intubación. Sabemos que la laryngoscopía puede ser dolorosa. Al haber dolor, aumenta la frecuencia cardíaca. Si aumenta la frecuencia cardíaca, puede aumentar la presión arterial sistémica. Si aumenta la presión arterial sistémica, puede aumentar la presión endocraneana y eso es lo que puede contribuir a hipertensión endocraneana, que es esa ruta a la que no quiero llegar. Entonces, ¿podemos hacer algo como pretratamiento, administrar algún medicamento para bloquear esa respuesta fisiológica ante la intubación? Sí, en hipertensión endocraneana es uno de los escenarios en los que podemos hacer el neurotrauma, perdón. Es uno de esos escenarios donde podemos administrar un medicamento que nos puede servir para prevenir hipertensión endocraneana. El medicamento SS que podemos utilizar, la lidocaína. Esta es una discusión que desde hace mucho tiempo está ahí. Se parte de la premisa que la lidocaína, lo que se encarga de hacer es como amortiguar un poco esa respuesta simpática a la heringoscopía en la intubación, entonces estabiliza un poco esas fluctuaciones en la frecuencia cardíaca. Esto tiene tantos defensores como detractores. Hace ya varias o un par de décadas estaba en esta discusión muy en vivo diciendo nosotros apoyamos la lidocaína, nosotros estamos en contra de la lidocaína. Muchos estudios que decían que eran controversiales los desenlaces o los asociados a la lidocaína como prevención de depresión intracraneana en neurotrauma. Sin embargo, estudios más recientes muestran cómo el uso conjunto de fentanil y lidocaína puede mantener un poco más estable esa respuesta hemodinámica durante la preintubación o durante la perintubación, perdón, y esos pacientes hacen menos hipertensión endocraneal. Entonces, ¿qué nos dice la literatura actual? Pues miren, parece ser seguro y prudente administrar lidocaína durante la secuencia de intubación rápida en el paciente con neurotrauma. Entonces, podemos hacer algo en la pedetra de tratamientos y acordarnos que mientras estamos preoxigenando al paciente y nos vamos a preparar para la intubación, entonces decimos a este paciente le vamos a poner lidocaína. Puede ser una estrategia que nos ayude a reducir hipertensión endocraneal. ¿Qué dosis de lidocaína? La dosis es 1.5 miligramos por kilo y lo que sí tenemos que recordar es que debe administrarse al menos 3 minutos antes de la intubación. No es inmediatamente va a pasar el tubo antes, no, es 3 minutos antes de la intubación. Entonces, ahí vamos en las PES, preparar el equipo humano, la preoxigenación, el pretratamiento. Podemos darle algún medicamento para bloquear la respuesta fisiológica para la intubación en este niño con neurotrauma, sí, podemos utilizar lidocaína. Ahora vámonos a otra P que también es importante, parálisis pre-inducción. Es decir, dormir al paciente y luego paralizarlo. ¿Qué podemos utilizar para dormir al paciente y luego paralizarlo? Bueno, podemos utilizar toda una serie de medicamentos. Sabemos que tenemos benzodiazepinas, que tenemos opioides, que tenemos agentes disociativos. ¿Qué se recomienda? Que los equipos utilicen la mayor parte de sus medicamentos dentro de protocolos estandarizados. ¿Para qué? Para minimizar los errores asociados a la administración y la prescripción de medicamentos en momentos de alto estrés. Sabemos que cuando estamos en la sala de reanimación y estamos usando medicamentos verbales, la posibilidad de flotar durante la administración de medicamentos o la indicación de medicamentos se cuadriplica. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es minimizar el error humano. ¿Cómo minimizamos el error humano? Estandarizando las dosis en nuestros servicios. Entonces, por ejemplo, muchos servicios de urgencias pediátricos estandarizan la secuencia de intubación rápida, los medicamentos para la secuencia de intubación rápida en el 3-2-1. 3 microgramos por kilo de fentanil, 2 miligramos por kilo de ketamina y 1 miligramo por kilo de rocuron. 3-2-1. 3 microgramos por kilo de fentanil, 2 miligramos por kilo de ketamina y 1 miligramo por kilo de rocuron. Por supuesto, hay que recordar que todo tipo de choque es un anestésico, incluyendo el choque hipovolemico, que es el que más frecuentemente encontramos en trauma. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es modificar las dosis. Si vemos que el paciente tiene una presión que nos angustia un poco, pues no darle los 3 microgramos por kilo de fentanil. Vamos a utilizar 2-2-1, por ejemplo. Sin modificar nunca la dosis del relajante muscular. ¿Qué es la ketamina? ¿Qué es la ketamina? ¿Qué es la ketamina? ¿Qué es la ketamina? Van a decir, bueno, pero es que la ketamina, nosotros desde hace mucho tiempo venimos escuchando que la ketamina no debe ser un agente de inducción en el paciente con neurotrauma. Eso es un mito que ya está completamente debatido. Y no debatido desde las creencias, sino desde la literatura. Ya sabemos que la ketamina tiene un perfil hemodinámico favorable desde hace más o menos 10 o 15 años más. Se viene escribiendo cómo la ketamina parece ser el agente perfecto, el agente ideal para los pacientes con neurotrauma. No hay ninguna evidencia, hay varias revisiones sistemáticas, como por ejemplo esta acá que está desde ya un par de años, del 2015, que muestra cómo la ketamina no tiene cambios sostenidos en la presión intracranial o en la perfusión cerebral en el niño con neurotrauma. Entonces, la podemos utilizar. Es un medicamento que tiene un perfil hemodinámico que nos encanta. El paciente se mantiene hemodinámicamente estable durante ese periodo de perintubación y sí lo podemos utilizar. Entonces, ahí ya discutimos los tips importantes respecto al abordaje de la vía aérea en el paciente con neurotrauma. ¿Qué tenemos que hacer? Definir cuándo lo vamos a intubar. Si este niño tiene criterios de intubación, pues entonces lo vamos a intubar. Y lo vamos a intubar de una manera que nos evite la hipoxia. ¿Cómo nos vamos a evitar hipoxia y complicaciones? Teniendo una secuencia organizada mediante la secuencia de intubación rápida, vamos a preparar el equipo humano, preoxigenamos al paciente, nada de darle ventilación a presión positiva, preoxigenamos al paciente, consideramos pretratamiento. Si es un paciente con riesgo de hipertensión endocraneana, recordemos que podemos utilizar la lidocaina tres minutos antes de la intubación, dormirlo, sedarlo, pasar el tubo, perdón, sedarlo, relajarlo, pasar el tubo y poner en práctica cuidados por su intubación. Y después de eso, ahí ya tenemos la A lista. Tenemos la vía aérea asegurada. Tenemos un niño con neurotrauma, pero que tiene la vía aérea asegurada. Y tenemos una variable más que nos está angustiando un poquito, que ya la tenemos controlada, que es la vía aérea. ¿A dónde nos vamos entonces nosotros? Si ya tenemos la vía aérea y buena ventilación controlada, pues entonces, ¿a qué letra pasamos? A la C. ¿La C de qué es? De circulación. Y vamos a manejar el paciente, la C de circulación en el paciente de neurotrauma, con las mismas premisas que manejamos el trauma en otros segmentos corporales. Tenemos que reponer volumen con líquidos o con sangre, igual que haríamos en otros segmentos corporales. Tenemos que recordar que los niños, a diferencia de los adultos, las hemorragias subgaleales y las hemorragias intracraneanas, sí pueden llevar hipotensión. Es raro, pero ocurre. Entonces, por eso que en el niño con neurotrauma, tenemos que mirar cómo están las fontanelas, que no estén abombadas, que las suturas no estén diastasadas, porque ese puede ser el origen del choque. Tenemos que recordar, como siempre habíamos dicho desde el principio de la charla, que el cerebro pediátrico es particularmente susceptible a esa lesión secundaria que viene derivada de esa hipopercusión por hipovolemia y por hipoxia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si el paciente está en choque, tenemos que manejar ese choque, igual que lo manejaríamos el niño que tiene choque, porque, por ejemplo, tenemos un grave abdominal, etcétera, etcétera. Reponemos volumen, igual que reponemos en otros segmentos corporales, lo importante es detectar el choque y manejarlo y tratarlo. Entonces, ahí ya tenemos vía aérea y tenemos circulación, ¿cierto? A, B, C. Entonces, ¿a dónde nos vamos ahorita a nosotros? A la D. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puede ser el médico de urgencias en esta parte puntual de la D? ¿Qué podemos hacer aparte de prevenir hipoxia y potención para minar o para minimizar los desenlaces adversos en el niño con neurotrauma? ¿Podemos ofrecer algún manejo específico para el desenlace neurológico? Por supuesto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en la D? Tenemos que determinar el déficit neurológico, esto lo vamos haciendo o lo vamos a hacer clasificando el trauma cronencefálico, lo vamos a clasificar, por ejemplo, con la escala de coma de Glasgow y según lo que encontremos decidimos si necesitamos iniciar manejo neuroespecífico. Recordemos que la escala de coma de Glasgow, entonces, tiene tres componentes, cuatro, cinco y seis, cuatro en la respuesta ocular, cinco en la respuesta verbal, seis en la respuesta motora y que tenemos un Glasgow modificado en el componente verbal para los niños más pequeños. Entonces, clasificamos el trauma cronencefálico, por supuesto, todo esto que hemos estado haciendo del manejo de la vía aérea avanzada, todo eso tendrá lugar en el trauma cronencefálico moderado y grave. Y acá, una vez tenemos la vía aérea asegurada, lo que podemos hacer es llevar a ese paciente a TAC para identificar lesiones de manejo neuroquirúrgico y este es solamente, de manera un poco de repaso, de manera didáctica, los diferentes tipos de hemorragias que podemos encontrar. Tenemos el hematoma sutural, que es el hematoma que tiene esa forma como de banano o de luna llena. Tenemos los hematomas epidurales, que son esos hematomas que son biconvexos o que tienen forma del limoncito, las hemorragias subaracnoideas o las hemorragias intracerebrales. Pero no puedo llevar a TAC a un paciente que no tenga la vía aérea asegurada, nada más angustiante que yo llevarme a tomar la neuroimagen y que el paciente empiece a tener deterioro del patrón respiratorio ahí y me toque actuar rápidamente en un contexto en el que no puedo controlar todas las variables. Entonces, voy a ir a TAC solamente cuando ya tengo la vía aérea, la ventilación y la circulación controladas. Ahora, ¿qué podemos hacer en el mientras tanto? En el entretanto en el que nosotros definimos si este niño necesita cirugía, ¿hay algo más que podamos hacer en nuestros servicios de urgencias para los pacientes que tienen trauma conencefálico grave? Sí, hay mucho más que podemos hacer. Es decir, que mientras llega el neurocirujano, ¿qué podemos ir haciendo? Una medida básica, cabecera 30 grados, es decir, que la cabecera de la cama siempre esté así un poco inclinada para que el niño esté un poquito, así que en posición semisentado. Y mientras tanto, mientras lo estamos valorando ahí, mientras lo estamos controlando, podemos definir varias cosas. Podemos definir si le vamos a empezar profilaxis anticonvulsiva ante este paciente. ¿Cuándo lo vamos a iniciar? Si tiene factores de riesgo para crisis tempranas, para crisis convulsivas tempranas. Como por ejemplo, si tiene contusiones cerebrales en la neuroimagen que ya le tomamos, si tiene fracturas deprimidas, si tiene un déficit neurológico focal, si hay pérdida del estado de conciencia, un glasgo menor de 10, si hay inserción de fragmentos óseos o metálicos en la masa encefálica, si hay hematomas epiosubturales, trauma penetrante o si son preescolares. Esos son factores de riesgo para crisis tempranas y debemos administrar profilaxis anticonvulsivante. ¿Qué anticonvulsivante podemos utilizar? Podemos utilizar fenitoína. Es de siempre, tiene muchos estudios, sabemos que es el anticonvulsivante que las guías del Brain Trauma Foundation recomiendan. Sin embargo, hago acá un comentario sobre el Levetiracetam porque sabemos que nos gusta su perfil de seguridad en pediatría y que cada vez lo estamos utilizando más. Sin embargo, la evidencia es insuficiente para apoyar el uso de Levetiracetam en este contexto. Nos faltan los estudios, puede ser que en unos años digamos que sí, pero mientras tanto, lo que podemos seguir utilizando es si hay factores de riesgo, utilizamos fenitoína. ¿Qué otra cosa podemos hacer con ese paciente que tiene trauma cronencefálico severo en el servicio de urgencias mientras llega el neurocirujano? ¿Podemos administrar terapia hiperosmolar? Sí. ¿Cuándo? Cuando tenemos signos de herniación. Entonces, ¿qué terapia hiperosmolar? Sabemos que tradicionalmente nos hemos debatido entre dos sustancias, una que es la solución salina hipertónica al 3% y otra es el manitol. ¿Lo deberíamos utilizar en infusión en el servicio de urgencias? No, en el servicio de urgencias lo vamos a utilizar en bolo y lo vamos a utilizar en ese paciente que se nos está herniando. Es decir, ese niño que ya sé que tiene un mecanismo de lesión peligroso, tuvo un accidente de tránsito, una caída de altura, etcétera, etcétera, y que en ese momento el paciente empieza a hacer anisocoria, bradicardia e hipertensión. Ese paciente se nos está herniando. ¿Qué puedo hacer? No tengo el neurocirujano acá todavía, no cuento con neurocirujía acá en mi centro. Puedo administrar terapia hiperosmolar de manera emergente. ¿Qué medicamento podemos utilizar? La solución salina hipertónica. Hay algunos estudios que todavía están comparando solución salina hipertónica y manitol, pero la evidencia actual lo que sugiere es que la solución salina hipertónica es más efectiva que el manitol para el tratamiento de la hipertensión endocraneada. Con la ventaja que la tenemos en todos los servicios de urgencias, es muy fácil de preparar y la podemos utilizar a una dosis de 3 a 5 cc por kilo en bolo. ¿Qué otra cosa pudiésemos hacer? Podríamos hiperventilar al paciente. ¿En todos los pacientes con trauma encefálico grave? No. En los pacientes que tienen signos de herniación también. Es decir, no ofrecemos hiperventilación profiláctica, sino que hacemos hiperventilación en ese mismo paciente que les estaba contando ahorita, el niño que tiene un mecanismo de lesión peligroso, y que entonces empieza a ser bradicardia, empieza a ser hipertensión, se cae rápidamente el glasgo, me estoy preparando para intubarlo, ese paciente entonces me preparo y voy a hacer hiperventilación, que no será profiláctica sino terapéutica, y la pongo en práctica cuando tengo signos de herniación. Pero eso es entonces lo que podemos ofrecerle al paciente del trauma cronencefálico severo, ¿cierto? Entonces estamos diciendo a ese niño que tiene un glasgo menor o igual a 8, o si tiene un trauma cronencefálico grave, ¿qué le vamos a hacer y qué le tenemos que hacer? Tenemos que manejar muy bien la vía aérea, que ya sabemos cuáles son las pautas para el manejo de la vía aérea, vamos a manejar muy bien la ventilación, a controlar la circulación y controlar el choque, establecer un manejo médico neuroespecífico, cabecera a 30 grados de la cama, profilaxis anticonvulsiva si tiene factores de riesgo, y en caso de herniación hiperventilacional del paciente y terapia interosmolar. Para fortuna nuestra, no todos los traumas cronencefálicos, de hecho la gran mayoría de traumas cronencefálicos que vemos en los servicios de urgencias, son traumas cronencefálicos leves. Sin embargo, vemos que acá la gente todavía se angustia mucho y dice, pero es un golpe en la cabeza, ¿será que le tengo que tomar un TAC o no le tomo un TAC? Es importante que nos tomemos una pausa para hacernos esa pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué nos tenemos que tomar un tiempo para decidir si le tomo una tomografía o no? Bueno, porque aunque sabemos que ha habido un uso o un incremento indiscutible del uso de tomografías en los servicios de urgencias en las últimas décadas, ya sabemos también que hay una asociación significativa entre la exposición a radiación ionizante y la incidencia de leucemia, linfoma y tumores cerebrales o tumores del sistema nervioso central. Si fuera mi hijo, me gustaría que se tomara el tiempo para decidir si realmente necesita o se justifica exponer al niño a ese riesgo de una lesión de un tumor en sistema nervioso central o de una leucemia. ¿Por qué es importante que hagamos esta pausa? No solamente por ese riesgo que puede estar acá cerca en los próximos 10 años, sino porque tenemos que saber que los tejidos de los niños, como son más sensibles a los efectos de la radiación de los adultos, esto puede suceder incluso mucho antes, con el agravante que los niños tienen una expectativa de vida mucho mayor que la de los adultos. Entonces, tienen mucho más tiempo para desarrollar malignidad. Entonces, sí tengo que tomarme esa pausa para decirle, ¿voy a tomar el TAC a este niño o no? Sí, voy a tomarme cinco minutos para hacerme esa pregunta y para decidir. Afortunadamente, ya hay reglas de decisión clínica que nos ayudan a tomar esa decisión de una manera segura. Uno, sabemos que no todos los servicios de urgencias cuentan con el recurso de tener el tomógrafo. Y dos, hay personas que viven en áreas rurales, en áreas lejanas, y no les vamos a someter a una remisión innecesaria. Entonces, vamos a tomarnos una pausa y vamos a decir, ¿será que este niño sí necesita un TAC o no? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pasado en la evidencia, para tomar una decisión de manera segura, vamos a utilizar una regla de decisión clínica. Las reglas de decisión clínica son paso a paso, son pasos como consecutivos que debemos ir haciéndonos, respondiendo preguntas del paciente y que nos permiten tomar una decisión. Para trauma cronencefálico pediátrico tenemos dos reglas, una es la regla del PECARN y otra es la regla del CATCH, que ya la vamos a ver que es canadiense. La regla del PECARN es desarrollada por una red de investigación en emergencias pediátricas en los Estados Unidos. Y lo que busca es descartar trauma cronencefálico clínicamente importante o que requiera intervención neuroquirúrgica. Tiene una sensibilidad muy buena, una sensibilidad casi del 100% para los niños mayores de 2 años y del 96 o 97% en los menores de 2 años. Entonces, ¿qué es lo que hace el PECARN? Es como una semaporización. Entonces, nos vamos a hacer preguntas y vamos a decir, ¿este niño tiene alteración del estado mental? ¿Tiene un glasgo menor de 15 o tiene signos de fractura de base de cráneo? Sí, no, vamos a tomar un TAC. Ahora, ¿no tiene alteración del estado mental? ¿El glasgo está en 15 y no tiene signos de fractura de base de cráneo? Voy a ir a hacer unas preguntas. ¿Hay historia de pérdida del conocimiento? ¿Ha estado vomitando? ¿Tiene el peor dolor de cabeza de su vida? ¿O es un mecanismo altamente peligroso? No. Ah, bueno, entonces ese paciente le puedo dar alta. Si la respuesta es alguna de esas que sí, entonces lo voy a observar en servicio de urgencias y según su evolución decido si le tomo un TAC o no. De esa manera puedo tomar decisiones de una manera mucho más segura sabiendo que estoy descartando los factores de riesgo más importantes. ¿Cuál es la regla del CATCH? Es la regla canadiense que también busca identificar pacientes de alto riesgo para lesiones clínicamente evidentes o que requieran neurocirugía y se hacen unas preguntas muy parecidas. ¿El paciente tiene un glasgo menor de 15 a las 2 horas después del evento? ¿Tiene una sospecha de una fractura expuesta o deprimida del cráneo? ¿Tiene el peor dolor de cabeza de su vida o que se ha estado empeorando? ¿Es un niño que está irritable, no consolable? ¿Tiene signos de fractura de base de cráneo? ¿Tiene hematoma grande y pastoso del escalpo? ¿Tiene un mecanismo peligroso? Si sí, tómale un TAC. Si no, puede observarlo en el servicio de urgencias y tomar decisiones si le toma el TAC o no, según cómo siga el niño. Hay que hacer énfasis acá que el hematoma pastoso, y lo describen en la literatura como ese buggy hematoma, ese hematoma pastoso es un hematoma que es como blandito, que es casi como se siente como una plastilina cuando uno lo está tocando. Ese es el hematoma que nos angustia un poquito. Y solamente acá para repasar cuáles son esos mecanismos de trauma peligrosos que hablan tanto el CACH como el PECARN, pues entonces que sea un paciente con una lesión de tránsito, las lesiones de tránsito siempre son de alto riesgo, que haya una caída de una altura de más de tres pies que equivalen más o menos a 90 centímetros o a cinco escaleras, o que haya sido una lesión de bicicleta, por ejemplo, sin utilizar un casco. Esos son mecanismos peligrosos. Entonces, ya para terminar acá en nuestra sesión, los mensajes para llevar a casa. Bueno, lo primero es que siempre, siempre, siempre hay que recordar que un abordaje sistemático y organizado facilita la identificación de lesiones graves y el inicio del tratamiento oportuno médico y quirúrgico. Que los esfuerzos del médico que trabaja en el servicio de urgencias o del pediatra que trabaja en el servicio de urgencias deben estar enfocados a limitar la lesión secundaria. Lo que ya pasó en la escena ya pasó, pero puedo hacer un montonón de cosas para minimizar la lesión secundaria, para prevenir edema cerebral, para prevenir hipoperfusión, para prevenir hipoxia, y todavía lograr que ese cerebro que está lesionado no progrese la pérdida neuronal. Tenemos que recordar que en pediatría la apnea y la hipoventilación son mucho más frecuentes que la hipovolemia con hipotensión. Es por eso que tenemos que saber manejar muy bien la vía aérea. Hicimos un énfasis importante en esta sesión para manejar la vía aérea en el niño con neurotrauma y evitar la hipoxia durante la intubación sin A, no puedo tener D. Y finalmente, que las reglas de decisión clínica nos van a guiar hacia el uso racional de toma de imágenes diagnósticas en trauma clarencefálico leve. Esos eran los mensajes que quería compartir con ustedes el día de hoy.